Hola a todos, bienvenidos al canal de Tamalion, tu vuelta en Minecraft para traerles un episodio del juego del hambre y estoy con Drenox, de por allá Hola ¿Qué haces sin tu diamante en la mano? Ah, creo que estoy aquí Sí, pues bueno Aquí estamos Vamos a tope No venga por mí lo primero, por favor Esto, veo un palo volando Hay un tío invisible Ah, sí, lul Lulito por ahí corriendo Bueno, vamos a ver Queremos que ni me encuentren, así no me ataquen a la primera No me han visto, ¿no? No Aquí Aquí no hay nada No hay nada en los cofres, me cago en Primera muerte Vamos a ver Chetando me cada vez más ¿Qué empujo me ha dado ese? Pi, 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 pi A correr ¿Quieres un diamante? Sí, pásamelo Bueno, no sé ni dónde estás Yo en el centro Ah, tengo ya Ah ¿Sabes que hay una chetada muy grande con el beat? Sí, sí Porque tú coges Tira Nada más empezar Nada más empezar te tiras el diamante Atrás tuyo Vuelves a entrar Te vuelves a poner aquí Y dale Eh Eh, que me atacan Auxilio ¿Quién te ataca? Otro por ahí Toma Toma No me ataquen No, no, no Ah, es que me he hecho ya Eh ¿Ultra kill? Sí, ha matado a uno que estaba ahí quieto Sí, sí No sé por qué no se me gasta la comida ¿Qué me van a dar? Ah, chera Ah, se van a chetar Ya Claro, toda la basura Ah, no, no Bien, bien Eh, que no A matar Y así es como se mata a un tío Con espada de hierro Teniendo yo espada de madera Sí, sin armadura Hijo puta Ahí va todo chetado el tío Tengo siete melones Voy a hacer una casa El melón es tu amigo ¿Quién queda? Seis No sé El derpung este No me va a matar Eso lo sé El melón es tu aliado No me rompa los melones Me cago en... No, tú Que te vayas Que me te mato, eh Que no me rompa los melones Que no me... Me cago en... No me rompáis los melones A ver, que viene uno por ahí El tío es melón Ah, que te ha hecho el derpung No, está bien Bueno, a ver si nuestro Te ha hecho un matar Al derpung Que no creo ¿Qué estás haciendo? Ja, 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 ja Toma, anda Que me sobra... Toma, ya ¿Y esto de dónde ha salido? ¿Y esta armadura de hierro bugueada? ¿Dónde? Aquí Ah, lo tengo yo, gracias Esa que acabas de coger Toma Bueno Vamos a ver Tú estás en team, ¿verdad? Con... Ah, sí, con alguno Pues yo con nadie Quedo con el derpung Que es muy bueno No sé por qué Pero no se me gasta la comida Ah, pues mira Ahí, ya se me ha gastado Medio muslito Después de toda la... Apenas No jodas No corres, entonces Joder, pero si me he ido corriendo De todos los lados Mira, ahí hay uno campeando Míralo por allá arriba ¿Dónde? Ya Anda Coge 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 la Que no me ha sacado por la espalda, ¿no? Tú que si te... Si te caes de ahí, pues sabes, ¿no? Lo que pasa Sí Que perderé mi melón Muere ¡Eh, Gonzalo! ¡Es tu tocayo! ¿Ah, sí? ¡Qué malo eres, macho! Mi suscriptor ¿Es un suscriptor tuyo? No sé Ni idea Vale, baja Y tú vas por el derpón Que yo no lo voy a atacar Ya he bajado Bueno, voy por el derpón ¿Dónde está? ¡Oh! Ya lo he visto, ya lo he visto Así está A por él Necesito comer Necesito comer ¿Por qué? Que no tengo comida, dices Tengo filetes Para alimentar a un pueblo entero Además, cocinado, ¿sabes? Coge y te mata Te veo desde aquí Me está pidiendo Tim, ¿sabes? Mátalo, mátalo Cuando me vayas, espere, atácalo Dile, dile, crastea Y lo ataca con la falda ¡Aaah! ¡Muere! ¡Qué cabrón! Vamos a ver Yo creo que también ¿Tienes diamantes? Ocho solo ¡Ahí hay más! ¡Ahí hay más! Me pregunto si se ha probado Que si puedo usar expectativa No Solo podemos nosotros Porque estamos tochetos ¡Ahí hay más! ¡Ahí hay más! Pásame tres diamantes Un segundito Voy a coger un casquete Un, dos, tres Ahí tienes ¿Y palitos? ¿Palitos? ¿No tienes espada o qué? No, no Pues te vas Sesenta y cuatro palos No, pero un diamante más ¿No tienes? Eh... Sí Bueno, pasame Bien Ahí Se calla Bien, bien, bien Vamos a ver La hora de... Si me doy la mano Mira lo que tengo Con esto voy a luchar ¿Con eso? Sí, sí Dale Cuando quieras Tengo las desventajas De la altura ¿Pero cómo te tomo flechas? Eh, no tengo flechas ¿No tienes flechas? Tranquilo Tengo sesenta y cuatro Tengo nada para matarte ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! Con hacha no Con hacha no Que no veo, tío Que tengo mucho lag ¡Oe! ¡Y me ha matado con un hacha de diamante! Sí, sí Qué malo es eso de renderizar y subir vídeo a la vez Sí Y bueno, espero que les haya gustado Like, favoritos, comenten No sé si quisieras Y vemos en el siguiente episodio Hasta otra